Hoy venimos a cantarte Te traemos serenatas, mañanitas al altar Hoy el pueblo mexicano festeja con alegría El día en que te apareciste es en el cerro, el te pella Virgencita milagrosa, esta vez vengo a pedirte Nuestro México querido hoy lo está pasando mal Que rescate nuestro pueblo de tanto dolor y muerte Que se acabe la violencia y que reine ya la paz Felicidades, madre mía de Guadalupe Hoy en tu día te venimos a cantar Felicidades, Virgencita milagrosa Te traemos serenatas, mañanitas al altar Virgencita milagrosa, esta vez vengo a pedirte Nuestro México querido hoy lo está pasando mal Que rescate nuestro pueblo de tanto dolor y muerte Que se acabe la violencia y que reine ya la paz Felicidades, madre mía de Guadalupe Hoy en tu día te venimos a cantar Felicidades, Virgencita milagrosa Te traemos serenatas, mañanitas al altar